Pasa por bloquear... ¿Dónde está el río Limón? Aquí está el río Limón, por todo esto, ¿verdad? El río Limón se une... Si nosotros tenemos éxito en bloquear aquí, bueno, el paso para acá se va a ver por esto restringido, porque esto para acá es completamente toda una trocha, por las características topográficas. Es una... topográficamente plano, pues, es una sola trocha, prácticamente todo este frente guajiro que tenemos aquí del límite fronterizo. Entonces, bueno, este, claro, se han identificado, entiendo... En la roja son las trochas... Las trochas... De mayor tránsito. De mayor tránsito, que se incrementaron a partir de la medida del restringido. Ok. Y hacia arriba... Ya, estas son trochas... Es más difícil. Pero están identificadas porque esta es la flor de la guajira. Es la tabla llámica. Son las... Son las... Doscientas sesenta comunidades... ¿Qué pasa si se me filtra para acá? ¿A dónde llegan? A la guajira colombiana. A las poblaciones. A la guajira. Se llama la población de Uribia. El municipio de Uribia. ¿Qué está pasando con el punto... Romero? El punto de introducción que hicimos aquí. ¿Cuál es el estatus? Estamos esperando la respuesta del gobierno colombiano. Porque los transportistas no han venido a buscar esa comida. Dicen que la quieren comprar en Bolívar y no en pesos. Porque quieren tener dinero... Porque quieren comprar el precio venezolano. Ok. Que es subsidiado. Yo creo que más... Más voluntad que la que hemos puesto. Y lo otro también viene a la gente que ellos quieren agarrar sus vehículos. O sea, los viejos vehículos litineros. Son los que ellos quieren utilizar. Los contrabandistas. Tenemos los camiones y tenemos 215 toneladas de comida. De este tema ya lo estamos tratando ya a nivel de cancillerismo. A nivel de cancillerismo. La única manera que el Estado colombiano asuma es... Es que tiene que asumirlo. Que lo compra y ponga los distribuidores que sean de ellos. Tiene que asumirlo el Estado colombiano. No lo podemos negociar con los contrabandistas. Se plantearon... Cada batallón tiene unas trochas ya específicas con coordenadas para la destrucción. A partir de mañana se convirtieron truciones del comandante de la red de occidental. Primero Bolívar. Presente. ¿Cuántas has destruido tú? ¿Cuántas has inhabilitado? ¿Cuántas has inhabilitado? Tengo utilizadas... 22 trochas. En el sector de Castillete. ¿Ya inutilizadas? Inutilizadas ya han utilizado 6. ¿Con qué medios? Con los civistas que me han prestado a todos los ingenieros. Y unas pistas clandestinas que no he conseguido. Algunas con máquinas, con maquinaria, ninguna. Ellas son las primeras con maquinaria. Con mini-shower. Los mini-shower de la compañía de ingenieros de la 13 Brigada. Están ahorita acá en el sector y abren los huecos. Y con los taladros. ¿Con esa maquinaria le damos un... ¿Cuántas has inhabilitado a mi gran jefe? ¿Cuántas has ya quitado? En este mes, 37 trochas. 37 trochas. ¿En este mes? En este mes.